Las autoridades estadounidenses se preparan para cambiar su política de persecución de traficantes de indocumentados, contrabandistas de drogas y otros sospechosos de delitos en la frontera, luego de que activistas pro-inmigrantes presentaron casos en que los pasajeros murieron huyendo de las autoridades. Es un problema muy grande en muchos estados en la frontera, más de Arizona, más de Nueva México, pero de hecho hay muchas personas que están sufriendo, si no muerte, heridas por parte de estas persecuciones de vehículos. ACLU en Nuevo México y Texas ha trabajado durante mucho tiempo en la investigación de persecuciones de la patrulla fronteriza, que han resultado en decenas de muertes. Esta nueva política no es una prohibición contra estos tipos de persecuciones, pero tiene más reglas, tiene más estructura para determinar cuándo realmente es necesario tener una persecución de vehículo. Activistas consideran que las nuevas directivas son un buen paso para que los agentes puedan determinar los riesgos para ellos y para el público antes de iniciar una persecución. Estamos muy contentos de ver que la patrulla fronteriza y otros grupos federales están adaptando a prácticas que han sido muy importantes para la comunidad en preservar la seguridad. CBP reportó que revisó más de dos docenas de políticas de persecución de vehículos de varias agencias de cumplimiento para elaborar la nueva directriz, que entrará en vigencia a mediados de este año, luego de la capacitación de todos sus agentes y oficiales. Paula Díaz, Voz de América.